Yo me llamo Juan Manuel de la Rosa y provengo del ya desierto zacatecano. Adelante de Villa de Cos, a la altura del Trópico de Cáncer, en una comunidad que se llama Benito Juárez oficialmente, pero que la gente la sigue llamando Sierra Hermosa por una montaña que hay en estos espacios. Bueno, yo siempre que voy a Zacatecas, regreso con sentimientos encontrados. Por un lado con mucha alegría, con mucho impulso, con mucha fuerza, y por otro lado con una profunda tristeza, viendo que mis amigos, los campesinos, de los que me llevo dos o tres rostros para el viaje, que me sirven para recordármelos en la lejanía como una muestra de la verdadera amistad. Le acaban de entregar un premio ahorita a un poeta colombiano muy importante, el premio García Lorca de poesía, donde él manda una carta y él da testimonio de cómo yo hablo de Sierra Hermosa, cómo yo hablo de Zacatecas. Dice, quien no conozca Zacatecas, al oírte hablar, ya conoce Zacatecas, ya ha estado en Zacatecas. Y no solamente por lo que yo les cuente, sino también por lo que trato de decir a través de la imagen. Zacatecas llegó a ser el segundo festival más importante en la República, después del Cervantino. Y ahora se ha retomado con mucho entusiasmo, aunque parece que no hay muchos recursos para la cultura, pero han empleado la imaginación y han hecho cosas muy interesantes. Si eso se le ofrece, la gente lo va a aceptar. Soy optimista en eso. Gracias.